¡Nuevamente para ti! ¡Aquí estoy! ¡Dina Mesa y los Chimaycheros de Bicabamba! ¡Para conquistar tu corazón! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo me está matando Maldigo el momento haberte querido Un dolor profundo me está matando Maldigo el momento haberte amado Para el estudio contable De mi gran amigo O Don Obregón Chávez Con mucho cariño Lloro por tu amor Sufro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo me está matando Maldigo el momento haberte querido Un dolor profundo me está matando Maldigo el momento haberte enamado Yo lloro por tu amor, es porque te quiero Yo sufro por tu amor, es porque te amo Yo lloro por tu amor, es porque te quiero Yo sufro por tu amor, es porque te amo Yo lloro por tu amor, es porque te quiero Yo sufro por tu amor, es porque te amo Yo lloro por tu amor, es porque te quiero Yo sufro por tu amor, es porque te amo Y esa vueltecita Y otra vueltecita Cómo se baila, cómo se goza Cómo zapateas Eso, 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 eso Gánale, 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 gánale Somos los chimaycheros de Vilcabamba Dí una mesa, dí una mesa para que te haga gozarte Y otra vez, te quiero Gracias por ver el video.